Venga, vamos a ver, vamos a escucharlo. Te voy a hacer lo que sé. Te voy a hacer lo que sé. Venga, querida, venga acá, hija de la chingada. Bastura, es una bastura. Para que no venga a escucharme es una bastura. La niña de las trenzas de oro. Venga, que vamos a cantar la canción. Venga, lo quiero. El rancho grande. Allá donde iría. Esto no puedo entender. Había una rancherita. Qué alegre me decía. Qué alegre me decía. Qué alegre me decía. Te voy a hacer unos calzones. Como lo que gusta el ranchero. Para que cuando lo que hace. No se vean los huevos. Hay de rancho grande. Allá donde vivía. Había una linda niña. Qué alegre me decía. Qué alegre me decía. Qué alegre me decía. Qué alegre me decía. Lo voy a hacer en París. ¡Suscríbete al canal!